Hola a todos, hoy vengo a hablar de algo que es sumamente sorprendente Es la baja calidad del chip de vídeo de Super Famicom o de Super Nintendo Pero de Super Nintendo aún es peor porque la conexión RGB la pusieron mal Con un sincronismo que no toca entonces la calidad de la Super Nintendo PAL todavía es peor De lo que tendría que ser Pero bueno En la Super Nintendo tienes aquí de los estos que hacen libros que son Wikipedia puro como la Game Press Que son un total desastre y una total vergüenza cuando los lees Y después te hacen un libro en castellano Ojo, castellano Español, no, castellano Hablamos en castellano Porque parece que todavía nadie lo entienda, tío Que dices, no es tan complicado, hostia Y no aparece ni una referencia a eso O sea, el chip de la Super Nintendo Es un chip que salió con un par de defectos graves Pero que esos defectos en las televisiones CRT Digamos que se tapan bastante Aunque como vistes en la Acrobat Mission Se tapan dependiendo si tú los quieres ver Porque están Están y se ven Otra cosa es que tú los quieras ver Y otra cosa es que tú investigues que por qué eso Que no lo verás en ninguna otra consola Salvo en la NES Es así Entonces vamos a A intentar explicar un poco El tema es que yo tampoco soy un experto No tengo conocimiento de electrónica Pero te puedes más o menos informar Y más o menos llegar a entenderlo Porque es que es alucinante La gente Se compra en los FPGA En los FPGA funciona todo Menos la Super Nintendo O si funciona la Super Nintendo Menos algunos juegos de Super Nintendo O que funciona Y se te pone la pantalla en negro ¿Eso por qué es? Precisamente porque ese fallo del chip gráfico De Super Famicom En una televisión CRT de tubo catódico Digamos que la televisión Hace que cuando sale ese fallo Digamos que lo acepta O sea, pasa Es aquello de decir Oye, está fuera de rango Pero Pero Se ve El problema que tiene es eso Que cuando vas en una FPGA Y la FPGA Es algo muy tonto Que es decir 1, 1 2, 2 3, 3 Y eso es lo que hace la FPGA Tú le dices 1 Y ella no te va a hacer Ni 1,0001 Ni 9,9999 Te va a decir 1 Y el problema es de interpretar eso En un chip que está mal diseñado Mal hecho Y defectuoso Como el de la Super Nintendo ¿Qué origina? Pues que la FPGA Interprete eso Que se ha desincronizado la imagen Si se ha desincronizado la imagen Te da una imagen negra Se va la imagen No te da imagen Básicamente Es el gran problema De las FPGAs Y eso Como digo Yo ahora no te lo estoy diciendo Pero la gente de Super Nintendo Que me la conozco Que son Los críos de 40 años No le digas eso No le expliques eso Lo tienes que explicar Que es fantástico Y maravilloso Pues no es verdad Como enseñé En la Acrobat Mission Los gráficos Se mueven Están desencajados Y se ven las líneas A simple vista Y ahora voy a explicar Os voy a leer aquí Un poquito esto Dada la frecuencia De cuadro de campo Y el número de líneas Por cuadro Se determina La frecuencia horizontal O sea La frecuencia horizontal O frecuencia de línea Que en los sistemas De 525 líneas O sea Todas las líneas Y 60 Hz Es de 15750 líneas Segundo O sea Esto para que lo entendáis Son en sistemas De 60 Hz La imagen está compuesta Por 525 líneas Esto es un LCD Por si fuera un CRT Básicamente tienes De arriba a abajo 525 líneas Como las que ya he explicado Muchas veces ¿Vale? Que es en cada línea Donde están los píxeles Donde se forma la imagen ¿Vale? Ya está Es tan sencillo como eso Hay 565 líneas Punto Los 60 son los Hz Que es el refresh La vez es que se refresca La pantalla por segundo ¿Vale? Y esto 15750 líneas Segundo Son las líneas O sea De estas 525 líneas Son las líneas Que aparecen cada segundo ¿De acuerdo? Y en los sistemas De 625 líneas O sea Más líneas 50 Hz Menos refresco Menos velocidad Que son las PAL Es de 15625 líneas Segundo ¿De acuerdo? No nos vamos a meter más Porque ya nos íbamos A cosas complicadas Y es difícil Pero bueno El problema De la Super Nintendo Es este La frecuencia De los pulsos De sincronismo Queda así definida Tanto para el Sincronismo Horizontal Como para el vertical Y aquí es donde Tenemos el problema Con la Super Nintendo Porque la Super Nintendo Su cheat de vídeo Genera O sea El cheat de vídeo Es lo que llena Cada línea El problema Es que Aparecen Cada segundo 15625 líneas Y la Super Nintendo Genera 15620 Eso Llega a un punto En que cada cierto tiempo Hay una Desincronización De la imagen ¿Eso qué quiere decir? Lo que pasa en el CPGA Imagen negra Pero eso En una TW CRT Tú no lo llegas a ver O se ve durante Tan poco tiempo Que no pasa nada O no se escoña La imagen Y esto genera Otras cosas Porque El tema Es que también Tienes que tener Una referencia Fija Para la sincronización Tanto horizontal Para la vertical La Super Nintendo El otro fallo De chip Es que no tiene Frecuencia fija O sea Sincronismo fijo Para El sincronismo vertical Y es que me parece Que incluso Para el sincronismo horizontal No sé si el PAL Tampoco tiene O sea Ahí Es cuando se ve Por ejemplo Te pones una Super Te la pones En una pantalla Plana Y comienzan a ver Defectos De O sea Si va hacia arriba Vemos defectos De cuando se origina aquí Y vemos Aquellos gráficos Que Y cuando va hacia arriba Vemos los gráficos Que tiemblan Entonces Son dos defectos De chip gráfico Que Por supuesto Me conozco a la gente De la Super Que dirá Este se lo está inventando Este no sé qué Bueno Pues entonces Vamos a hacer algo tan fácil Como el no es aquí ¿Qué es esta plaquita? Pues Kit de eliminación De fluctuaciones Para NER Super NER O sea Esto Lo que lleva Es un chip Que elimina La señal de vídeo Que origina El problema Que está mal En el chip de vídeo Y origina Una señal de vídeo Correcta Entonces ¿Esto para qué se usa? Su OSCC O FPGA Funciona perfectamente Con su televisor Excepto cuando intenta Usar su NER Super NES Modificado con RGB Modificado no Con RGB Esto es traducción Debido a una peculiaridad Con el diseño De hardware De NES Super NES Las consolas NES y Super NES Generan una señal De sincronización NERVIOSA O sea Aquí te están diciendo Lo que te estoy diciendo yo Pero te lo están diciendo De manera amable Para que el tontín De la Super NES No se moleste O sea El chip de vídeo De la Super NES Se desincroniza No tiene una Una sincronización Buena Con su imagen En las líneas De resolución De la televisión Porque está Mal hecho Y es defectuoso Pero eso No se quiso arreglar Porque eso se vio Se vio Que estaba mal O sea Yo os enseñé El Acrobat Mission Ayer O el otro día Y eso Está mal Eso no tendría Que estar así Si el chip Funcionara como tiene Que funcionar Cualquier chip de vídeo Correcto Porque en la Plataforma FPGA Las dos únicas máquinas Que dan este problema ¿Cuáles son? NES Y Super Y bueno Famicom Y Super Famicom Como NES Y Super Nintendo ¿Por qué? Porque su chip de vídeo Se desincroniza O sea Llega un momento Que está Es que claro El chip de vídeo Se da a entender O sea La imagen tiene que estar Sincronizada Entre la consola Y su generación De imágenes Si no llega un momento En que crea una Desincronización Y se va a tomar Por culo O sea Es que era así de sencillo La imagen se va a tomar Por culo Porque se desincroniza Y como digo No es que lo diga yo Es que para ver Una FPGA Perfecta Te tienes que comprar esto Porque esto Si que lleva Un chip Que elimina El defecto Del chip de vídeo De la Super Y hace que la sincronización Sea la Correcta Y eso Por supuesto Si vais a buscar Información De esto Se considera Como diría yo Nadie te va a decir Que es un fallo De la consola O sea Es que es increíble Es que estamos hablando Que Por ponerlo de Por explicarlo De una manera más sencilla Es como si tú vas Con el coche Con la marcha metida Y cada X tiempo La sincronización De los engranajes Está mal Y en un momento Y en un engranaje Falta Un diente Y cuando vas En esa marcha Y pasa ese engranaje Por ahí Hace Salta Lo que pasa es que Salta Tú notas algo Si lo quieres notar Pero si no No notas nada Y salta el siguiente El problema Es que cuando En un momento concreto Ese cambio de marcha Funcione En un sitio concreto Donde necesites Esa marcha concreta A esa Justa velocidad Concreta Pues Te puedes meter La hostia La hostia De la Super Nintendo Que ha sido Cuando se han conectado A pantallas planas Porque las pantallas planas No admiten En muchísimos casos Esa desincronización Defectuosa Que tiene el chiste video De la consola Y sincronización Es algo Como explico Tan sencillo De decir Yo genero una imagen Y yo la sincronizo Con el televisor Para que esa imagen Apareza Si yo me desincronizo Esa imagen no aparece O no aparece correctamente Entonces Vosotros Lo que estabais viendo En la Cobra Emission Durante mucho rato Es Una desincronización De imagen Del chip de video Respecto a la televisión Y eso Es un defecto Tremendo Y Nintendo Sacó Su consola Con ese defecto Sabiéndolo Y ese defecto Ya estaba En la NES O sea Y lo encuentro Increíble Porque 30 años después Y nadie te va a venir A decir esto O sea Es que Es que es surrealista Y encima Te tienes que comprar Esta mierda Porque si no En cualquier juego De Super Nintendo En cualquiera Pero no en los de arriba No, 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 no Sincronización horizontal También Juegos como Yoshi Island Juegos como Donkey Kong Todos estos Se desincronizan A la mínima Tienen problemas graves A la mínima Lo que para que Tu televisor CRT Eso digamos que Lo tapa Lo tapa Pero El FPGA No lo tapa El FPGA Dice Oye Llego hasta aquí Y ahora que hago Hostia Nadie me dice nada Nadie me dice nada Pantada en negro Y encima Encima Para más cachondeo Para los Los señores PAL El mod de eliminación De fluctuaciones No se aplica A las consolas PAL A menos que se haya instalado Una placa Super C y C Y estaría inactivo Si se instala En una consola PAL Estándar Porque las consolas PAL Vinieron con la salida Con el sincronismo Mal puesto Y que funcionan peor Joder Es que funcionan peor El sincronismo Aún funciona peor Dentro de lo malo O sea Defectuoso Porque no es que sea malo bueno Es De Fe Tu Oso Solamente con esta plaquita Cualquier cosa que pueda decir Alguien de la super Intentando Meter excusas Se queda con el culo al aire O sea Este chip Te arregla La chapuza Que tienes Tú en tu super Famicom Pero no en la super Famicom Es que en la super Nintendo PAL No en la americana En la super Nintendo PAL Que van a otra A otro tipo de señal Diferente 50 Hz Es que No se puede reparar A no ser que le pongas La placa Le hagas en la modificación Te dice O sea Los que dicen Es que mi super PAL Pues tu super PAL No solo Lleva un chip Gráfico defectuoso Sino que encima Es más defectuoso Que las otras Y encima No se puede arreglar Si no Le haces Más cosas antes O sea Lo encuentro surrealista Pero por supuesto Esto no te lo va a explicar nadie Busca Busca alguien que te diga El chip gráfico De super Nintendo Es un chip gráfico Que salió Defectuoso Y no se arregló Nunca Y las versiones One chip De super Nintendo Son una mierda O sea Son una puta mierda Y eso también te origina Que el RGB de la super Tiene una calidad Mala Casi siempre De mala A muy mala Y estuve mirando Más juegos Y no solo La Crobat Mission Hay un montón Donde Ojito lo que se ve En pantalla Ojito lo mal que va Ojito como tiemblan Los fondos Ojito como se ven Las líneas de gráficos Unidas O sea Que está muy bien El Flower Power Y esto es maravilloso Y tal Pero pon la plaquita Porque si no Desde una FPGA Esto no funciona Porque el chip gráfico Es una chapuza Oye Pero Yo creo que alguien Lo tendría que decir ¿No? Ya que Sacas libros Y están que no cagan Con esta chapuza De consola Desde hace La tira Oye No cuesta tanto Decir las cosas Como son Y decir las verdades ¿No? Pues Es lo que hay Yo lo siento mucho Pero ¿Alguien puede rebatir esto? Pues ya está Lo malo Es que esto Lo pueden Esto es Solamente Bueno Las PA lo siento Antes las tendrás Que modificar a 60 Ya sé que cuando Tenías 5 años Jugabas a 50 Pobrecito Que para que Las voy a cambiar Si yo cuando Tenía 3 años En fin Espero que Puedas ir a comprar Pañales A A La farmacia Porque también Cuando tenías 2 o 3 años También te cagabas Encima ¿No? Igual Lo sigues haciendo Y bueno Más que nada Explicar un poco Esto Porque Tanto Super Tanto Super Tanto Super Y después Realmente Da Bastante Pena Y da Bastante Risa El tema Técnico De estas Consolas Que son Tanto Media Drive Como Super Son Juguetes Y Siendo Como Y siendo Lo que son Juguetes Se piensa Que su público Ha de ser Totalmente Tonto Y que le pueden Colar Toda la mierda Que le quieran Colar ¿Sabes la pena? Que han pasado 30 años Y eso Es indiscutiblemente Una realidad Y una verdad Y a quien le joda Pues Oye A llorar al río Venga Hasta luego